Hola chicos, ¿qué tal? Gonza Sangüesa por aquí y hoy te voy a hablar de la famosa Open Black del Banco Santander. Realmente a mí me llamó mucho la atención, es mucho mejor de lo que yo esperaba y está muy pero muy enfocado en los estudiantes que están terminando la universidad o que recién terminaron. Y realmente es maravilloso, así que vamos al computador para ver de qué se trata. Bueno, lo primero que tienes que saber es que esta tarjeta incluye una cuenta corriente en pesos, una cuenta corriente en dólares, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. O sea, realmente incluye todo lo que se pueda, es maravillosa. Ahora, con respecto a los requisitos, tienes requisitos bastante específicos. Por ejemplo, si eres estudiante o recién egresado de la universidad, puedes tener hasta 25 años con 364 días. Tienes que estar en el penúltimo año de tu carrera y si recién terminaste la universidad, si recién egresaste, tienes hasta 12 meses para poder contratar este plan. Ahora, qué pasa si eres estudiante de posgrado, cierto, estás haciendo algún máster, cierto, algún magíster, tienes hasta los 35 años de edad con 364 días y es solo para posgrados realizados en Chile. Así que como bien, tiene requisitos muy específicos en cuanto a la edad. Ahora, en cuanto a los requisitos financieros, si estás trabajando, tienes que demostrar un ingreso mínimo mensual de 800 mil pesos. Si no estás trabajando, obviamente no puedes demostrar nada, pero tienes que mostrar ciertos antecedentes comerciales y financieros. Así que por este lado, la verdad que está bastante amigable. Ahora, sigamos al costo de mantención. El costo de mantención varía dependiendo de un factor muy importante. Pero bueno, si es que tienes hasta 25 años, vas a pagar 3560, que equivale a 0,1 UF. Si es que tienes entre 26 años y 30 años, vas a pagar 0,15 UF, que corresponde a 5340. Si es que tienes desde 31 años hasta 35 años, vas a pagar 0,30 UF, que son 10,681 pesos aproximados. Y si es que tienes desde 36 años o más, vas a pagar 0,45 UF, que es al día de hoy 16,021 pesos. Así que el costo de mantención va a depender de los años que tengas. Obviamente, todos estos costos de mantención son negociables con tu ejecutivo. Si es que tienes una buena relación con tu ejecutivo, él te puede bajar el costo de mantención. Y realmente es buenísimo. Así que mucho ojo con esto, que es realmente muy interesante. Ahora, vamos a algo que a mí me llamó mucho la atención y que es la acumulación de millas latampas. La acumulación primero tiene un tope mensual de acumulación de 100 millas mensuales, que equivalen a 20 transacciones. ¿Por qué? Porque acumulas 5 millas por cada transacción. ¿Y qué considera el Banco Santander como una transacción? Bueno, acá te las muestro. La primera es un giro con tarjeta de débito en cajeros automáticos del Banco Santander. O sea, si vas a sacar plata de un cajeros automático del Banco Santander, cuenta como una transacción y ahí acumulaste 5 millas. Cuando haces un pago automático con cargo a la cuenta corriente o a las tarjetas de crédito. Otra transacción. Cuando hacen las recargas celulares en cajeros automáticos o por la página web del Banco Santander. Otra transacción también es transferencias por internet emitidas o recibidas entre clientes Santander. Y obviamente no van a acumular las transferencias realizadas entre cuentas de un mismo root. ¿Cierto? Para que no te hagas transferencias entre diferentes cuentas tuyas. Ahora, otra transacción que también acumula 5 millas es el pago en línea con cargo a la cuenta corriente. O sea, un pago que tú hagas y que obviamente esté reflejado en tu cuenta corriente y no en tu tarjeta de crédito. Super giros. Y por cada depósito recibido desde un cajero automático depositario. Así que por cada una de estas cosas que tú hagas vas a acumular 5 millas. Pero vas a poder acumular hasta un máximo de 100 millas por mes. Así que por ese lado es bueno pero el tope realmente es bajísimo. Ahora, lo muy interesante es que como te había explicado yo anteriormente. Con la Open Black tú puedes acceder a tarjetas de crédito. Y estas son las dos tarjetas de crédito que tú puedes acceder. Que son buenísimas. La World Member Santander La Tampas y la World Member Limited Santander La Tampas. Lo bueno de esta es que te dan la categoría de Gold. Ya es una categoría bastante interesante en el programa de pasajeros frecuentes de La Tampas. Lo bueno es que tienes compra de millas. Si quieres comprar millas tienes descuento todo el año por tener estas dos tarjetas. Ahora, algo que quería decir es que para acceder a esta tarjeta. Sí o sí tienes que tener al menos un ingreso mínimo de 2 millones y medio de pesos. Así que mucho ojo con eso. Esta tarjeta realmente no indica cuál es el ingreso mínimo que debes tener. Así que me imagino que está sujeto a evaluación. Pero bueno, lo bueno es que cuando viajas con las dos tarjetas acumulas un 33% de millas adicionales. O sea, es maravilloso. Y acá está una gran diferencia en la acumulación de puntos. En la tarjeta Santander La Tampas tú acumulas una milla por cada un dólar. En cambio, en la Limited tú acumulas 1,33 millas por cada dólar. O sea, acumulas 33% más. Pero solo si cumples esta condición. Si es que gastas entre 3 y 5 millones en el mes. O sea, si es que gastas entre 3 y 5 millones en el mes con esta tarjeta Limited. Vas a acumular un 33% adicional por cada dólar. Bueno, acá hay otra diferencia entre las tarjetas. En una tú puedes pedir un anticipo de millas de 40.000 millas. Y en la otra, la Limited, puedes pedir un anticipo de 70.000 millas. Esto es obviamente al año. En los upgrades anuales, esto es maravilloso. Porque los upgrades básicamente es que si estás, por ejemplo, en clase económica. Puedes pedir un upgrade a clase Business o en primera clase. Siempre y cuando hayan asientos disponibles en Business o en primera clase. Pero es maravilloso porque es un upgrade totalmente gratis. Y con la Santander La Tampas tienes 3 upgrades anuales gratis al año. En cambio, con la Limited tienes 6. O sea, el doble. Realmente es maravilloso. Si es que viajas bastante o si quieres tener un buen viaje bastante cómodo. Puedes ocupar estos upgrades anuales. Bueno, tienen check-in preferente. Lo que lo hace muy bueno. No tienes que estar haciendo la fila del público en general. Sino que simplemente vas a la fila que es exclusiva. Para aquellos que tengan estas tarjetas. Y es una fila que siempre, pero siempre. Hay muy poca gente o no hay gente. En cambio, siempre en las filas de público en general. Por lo general, están muy llenas. Bueno, el embarque preferente también es muy bueno. Solamente y obviamente aplica solo con vuelos Latam. Así que cuando están embarcando hacia el avión. Cuando se están subiendo al avión. Tú vas a ser una de las primeras personas en subirse. Lo que lo hace mucho más cómodo. Para que puedas poner tu carrilón, ¿cierto? En la parte de arriba de forma cómoda. Y te puedas sentar y disfrutar. Mientras todo lo demás se suben al avión. Tienes obviamente acceso a los salones VIP Pacific Club. Que están en los aeropuertos chilenos. Acá me llamó algo la atención. Porque no mencionó nada sobre el salón VIP de Latam. Que está en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Yo imagino que igual tienes acceso. No sé si quizás tienes acceso gratis. Quizás tienes acceso a una tasa preferente. Pero la verdad que no lo especifica muy bien la página. Así que por eso no lo quise poner. Si es que alguien sabe sobre eso. Por favor escriban en los comentarios. Para poder iluminarnos sobre ese tema. Y lo bueno y lo increíble. Es que tienes equipaje gratis de hasta 23 kilos. O sea una maleta de 23 kilos. La puedes chequear de forma gratis. Sin ningún problema. Y lo maravilloso es que cuando estés de viajes. Y hagas compras con estas dos tarjetas. La comisión es cero. Así que es totalmente gratis. Y finalmente si seguimos avanzando. Nos vamos a los beneficios en la página web. Que yo lo he comentado ya en el pasado. Hay bastante buenos. Por ejemplo en movilidad. Tienes algunos descuentos muy buenos. Que a mí me van a la atención. Acá tienes los descuentos movilidad. Que puedes ver que son bastante interesantes. Lo que a mí siempre me va a la atención. Es que puedes comprar un Maserati. Que es un auto de gama alta. En 12 a 24 cotas sin interés. Y como pueden ver. Hay otros tipos de descuentos. El que más se ocupa a la gente. Obviamente son los de sabores. Los de comida. El cura carrips. El bozo. Por ejemplo. Hoy día es miércoles. Vámonos a miércoles de sabores. Y vemos todos los descuentos que hay. En cervecería Gris. En Casa Marcy Food. Y lo bueno es que son de 40% descuento. Yo por ejemplo iría al Don Taco de Antofagasta. Me pegaría el pique para allá. Y tendría un 40% descuento. También el de las brasas. Un 40% descuento. Un bravísimo pasto días caluroso. Y como puedes ver. Hay realmente muchos, muchos descuentos. Si nos vamos a otra parte. Por ejemplo. El hogar. En la parte de decoración. Puedes ver que tienes estos beneficios. Por ocupar tus tarjetas. Banco Santander. Salud y educación. Por ejemplo. Si nos vamos a la parte de la salud. Acá también hay bastantes descuentos. En gimnasios. En productos. También si nos vamos por ejemplo. A la parte de educación. Acá tenemos un Destácame Pro. ¿Cierto? Tenemos descuentos en la Universidad del Desarrollo. Con 24 cuotas sin interés. En programas de magísteres y diplomado. Y también de hasta 12 cuotas sin interés. En programas adheridos. En la Universidad de los Andes. Y también hay en turismo. Y en empresas. A mí realmente en conclusión. Me gustó mucho. Esta cuenta Open Black. Yo la verdad no la conocía. Tan en detalle. Y realmente me encantó. Porque ayuda mucho. A que cuando sales de la universidad. Y aún no tienes mucho historial crediticio. O no sabes cómo poder mostrar. Tu buen comportamiento financiero en los bancos. Con esta cuenta. Te da pero de todo. Cuenta corriente en dólares. Cuenta corriente en pesos. Tarjeta de débito. Tarjeta de crédito. Y realmente te permite unos grandes beneficios. Y lo mejor. Es que puedes acumular. Lo único malo. Es que la acumulación de puntos. Tiene un tope de 20 millas. Para lo que ya vimos en el Excel. Pero todo lo demás. Es realmente maravilloso. Así que eso. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó. Por favor denle like. Por favor suscríbanse. Que realmente me ayuda mucho a mí. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.